Millonarios rompió alianza con Tu Boleta tras más de 10 años de servicio. El lunes, Millonarios anunció que establecerá una asociación con una nueva plataforma de venta de abonos y boletas. Este lunes, Millonarios hizo público el fin del Acuerdo con Tu Boleta, la empresa de venta de boletas con la que estuvo asociada por muchísimos años. También se informó que en los próximos días se revelará el nombre de la nueva compañía encargada de la venta de abonos y boletas individuales del equipo capitalino. Millonarios anunció que ha terminado todas sus relaciones contractuales con Tu Boleta, una de las principales empresas de venta de boletas en el país con la que trabajaba en colaboración desde hace ya varios años. Según cientos de aficionados del equipo capitalino, durante los últimos años han habido problemas con la venta de boletas en esa plataforma y sus quejas llegaron a la directiva del club. Después de varias semanas de discusión, se decidió poner fin a la alianza con la etiquetera Tu Boleta. Millonarios Fútbol Club agradece a Tu Boleta por todos estos años de compromiso, trabajo y dedicación con nuestra institución. Informamos a nuestra afición que comunica una alianza con una nueva etiquetera. Pronto estaremos informando el proceso a seguir. Este fue el mensaje con el que Millonarios se despidió de su empresa de venta de boletas. Los seguidores de Millonarios se están preguntando qué empresa será la encargada de venta de abonos y boletas a futuro y todo apunta a que podría ser E-Ticket, una distribuidora con respaldo de grandes compañías que actualmente se encargan la venta de eventos masivos. Pero también se escucha de entradasamarillas.com